Música Música La botana que cante, la botana que cante, con la manta no lo se, con la tauta mi moreno, con la botina cantaré, con la botina cantaré. La boca de la que cante A la tira del castillo Me quisieron dar la muerte A que mi puño adorado Y huyeron los valientes Y huyeron los valientes A la tira del castillo Y huyeron los valientes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!